Hace un par de años falleció mi hermano y desde el fallecimiento de mi hermano ellos no han vuelto a pagar el arriendo. No quiero hablar del tema de eso, porque es tan del pasado que no voy a hablar de eso. En el hotel vive la señora Regina con su marido, que son los padres del señor Dimondo. Ellos viven ahí, ellos han vivido desde ese tiempo. El señor Dimondo llegó ahí al hotel, ahí se vio en el limón y me va a ser veinte y tantos años. Nunca yo he hablado públicamente lo que realmente pasó. Nunca yo he hablado públicamente lo que realmente pasó. Hay una sola versión, pero la verdad es que a mí no me gusta estar hablando mal de otra gente. Pero la verdad es que a mí no me gusta estar hablando mal de otra gente. Al escuchar el nombre de Dimondo seguro se le viene a la cabeza excentricidad, moda, alfombras rojas y cuánto lujo pueda imaginar. Pero lo que le vengo a contar ahora tiene directa relación con nuestra retrofarándula. Porque sin buscarlo, durante el verano de 2016, el social IT se vio envuelto en un feo cagüín. Hace un par de años falleció mi hermano y desde el fallecimiento de mi hermano ellos no han vuelto a pagar el arriendo. Asimismo, resulta que en aquella oportunidad la señora Luisa Silva acusaba a los padres de Dimondo del no pago de arriendo por un inmueble. Acomódense para recapitular la historia. Existe un contrato de arriendo entre la señora Regina Cordero y la señora María Huerta, que son la mamá y la tía del señor Dimondo, la tía paterna. Bien, nosotros hicimos un contrato de arriendo en el año... ¿1994 tengo...? Correcto, ¿cierto? Ya. Desde ahí, mi familia, en realidad no fui yo, es mi familia la que arrendó el hotel, el hotel Villacapri, que está en La Cruz. Y hace un par de años falleció mi hermano y desde el fallecimiento de mi hermano ellos no han vuelto a pagar el arriendo. Ellos nunca han manifestado la intención de pagar. Y es que la suma no era menor, porque hasta agosto del año 2015 la morosidad ya iba en cerca de, escuche bien, 12.600.000 pesos. La arriendo se debería desde enero del 2014 hasta agosto del 2015 por un valor cercano a los 12.600.000 pesos, ya que la mensualidad sería en este caso de 690.000 pesos, ¿estoy en lo correcto? 630. 630 era el arriendo en el año 2013, que no se ha rejuntado. Y no se ha rejuntado porque como hicimos la demanda nos quedamos con ese monte. Pero fíjese que nos contactamos con Javier Hernández, el abogado demandante, quien para sorpresa nuestra nos contó que cuando fueron con un receptor judicial y carabineros al terreno, los padres del fachunista ya no estaban en el lugar, por ende nunca se les pudo cobrar. Es decir, hasta el día de hoy tienen un monto pendiente. Mira, eso es del pasado, hace mucho tiempo y no... ¿Lo vio zanjado? ¿Es del pasado zanjado? Sí, pues hace rato eso. Ah, ya, porque él nos decía como que la deuda ahí quedó. No quiero hablar del tema eso, porque no... es tan del pasado que no... no, no, no voy a hablar de eso. No es una situación directa mía y mis papás no son de la tele, entonces tampoco ellos van a salir hablando. Así que aprovechando que Dimondo estaba en Chile, le preguntamos su versión de la historia. Nunca yo he hablado públicamente lo que realmente pasó, hay una sola versión, pero la verdad es que a mí no me gusta estar hablando mal de otra gente. Pero tú dices que también, claro, ustedes tienen la versión de su lado que es distinta. Es que es otra, es... exactamente. ¿Qué les parece que Dimondo no se haga responsable de la deuda familiar? Yo creo que todo hijo tiene un minuto de responsabilidad de pagarle a todos los padres, es como la vuelta de mano. Ahora, yo no sé si Dimondo tuvo educación, le pagaron universidades, colegios, no tengo idea. Pero es como de bien nacido nomás. Lo cierto es que han pasado los años y la señora Luisa Silva y su familia esperan que se pueda saldar esta deuda. ¿Será que será el responsable de esta morosidad? Nunca yo he hablado públicamente lo que realmente pasó, pero la verdad es que a mí no me gusta estar hablando mal de otra gente. Él dice, yo sé lo que realmente pasó, hay otra versión, no me gusta estar hablando mal de la gente. Ahora, es raro cuando están hablando mal de tus padres, que como que no dices, claro, las cámaras para defenderlos. Porque además esto se hizo público. Yo tengo entendido que en el fondo, la parte de los padres de Dimondo, ellos dicen que tuvieron muchos arreglos en esa casa. Y que supuestamente habían llegado a un tipo de acuerdo en el que ellos arreglaban ciertas cosas y eso se les iba descontando de los pagos mensuales. Ahora, el gran problema es que con quien se hace el negocio, lamentablemente hoy día no está vivo. Entonces, hay mucha cosa que fue de palabra y que no estuvo... Claro, pero ese tipo de acuerdos, tengo entendido que efectivamente no tiene relación con una cláusula del contrato. Que es más bien cuando tú entras ahí como a la buena onda, porque ellos sí pagaban al principio. Pero a todas las cruces, con todo respeto, igual pagar 630 mil pesos de arriendo... Para un hotel. Hotel. No, te encuentro en todas las cruces. Tampoco es como... ¿En la cruz o las cruces? Porque son distintos lugares, ¿o no? La cruz. En la cruz. En la cruz. Que es como Quillota, ya, perfecto. Porque no es playa. No es playa, es campo. Claro, es campo, efectivamente. Es otro el valor. ¿Cuál es? Es como poquito, ¿no? Ay, a mí me da pena por dimundo, porque en el fondo uno tiene que... En todas las situaciones, si fuese al revés, también hay veces que los padres tienen que hacerse cargo de las manganas de los hijos. Pero en verdad son situaciones que cuando uno tiene la buena fe de querer solucionar, uno las soluciona. O sea, porque ha pasado... Si tienes la posibilidad. Claro, pero ha pasado mucho tiempo. O sea, de verdad, pucha, cuando las deudas empiezan a aumentar, se hace un monto muy difícil de pagar. O sea, 13 millones de pesos, 12 millones de pesos. O sea, no es lo mismo que, no sé, que empieces a generar una deuda y digas, ya, tengo un millón, ¿cómo lo solucionamos? Claro. O sea, ¿qué hacemos? Te pago sin lucas mensuales. Te voy pagando. Claro. Llegar a algún tipo de acuerdo. Pero de verdad siento que hoy en día hay que tener mucho cuidado y esto pasa muchísimo dentro de las personas que viven, que de repente han trabajado toda su vida para poder tener una propiedad y después piensan vivir de ese arriendo y que después pasa que no les pagan, les destrozan la propiedad. O sea, sinceramente, pasa mucho hoy en día y la verdad que muchas veces no hay ni cómo sacarlos de la vivienda porque, ¿sí? Acá abandonaron la vivienda. Acá hace poco escuché que como que querían cambiar la ley, pero yo no sé si se por favor. Porque como que la vivienda es un derecho humano también, ¿no? Sí, pero... Es como todo un tema ahí. Yo entiendo también, yo entiendo lo que tú vas. La sinvergüenzura de la... Es terrible que te pase una cosa como esa. Pero desgrosar tu inmueble... No tiene ningún sentido, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Además que estás viviendo ahí y yo he visto gente que deja realmente asquerosa las casas que riendan. Eso me parece una mala educación. Mire, yo creo que es muy personal eso de pagarle las deudas o de mantener a los padres porque yo personalmente, o sea, yo daría mi vida por mi madre, mi vida. O sea, mi sueño es ser multimillonario y pagarle todo y que no traje nunca más y llevarla de crucero y de paso y todo. No es el caso, digamos. Pero todo depende también porque también hay señores que se aprovechan de los hijos, que son un poco chupasangre. No tenemos idea tampoco cómo es la relación de él con sus padres. Es tan personal, no lo sabemos. Pero ellos han demostrado buena relación. Cada vez que viene Dimondo, recordemos que para la gala, no sé, de Viñan suben fotografías, ellos van al hotel, están con él. Como que muestran una relación, por lo que se ve en redes sociales, que no es tan lejana. No es como estos padres que lo abandonaron y no se preocuparon. Ellos tienen contacto cada vez que él viaja a Chile. El gran problema que yo siento es que ellos no reconocen una deuda. Y ahí nos quedamos en este vacío. Porque, claro, la pregunta es interesante. Tenemos los hijos que hacernos cargo de la deuda de los padres, pero ¿qué pasa cuando esos padres no reconocen una deuda? Y dicen, no, pues nosotros en realidad pagamos todo con los arreglos que había que hacer y el resto eran acuerdos de palabra, que el caballero no está, entonces no lo podemos definir. Entiendo completamente la molestia de las personas que quedaron justamente a cargo de esa negociación o de ese contrato de decir, oye, nos debes tanta cantidad de plata. Tan caro salió el arriendo, absolutamente todo. Qué triste. Claro. El arreglo. Y además que la palabra hoy ya le tenga tan poco valor. ¿La palabra? La palabra. Nada. Sí. O sea, que no vale nada. Lamentablemente. O sea, yo creo que tendría que ser completamente al revés, pero... Hay que dejar los acuerdos por mail. Todo, todo. Firmar contrato. O sea, es un desagrado. Tú le vas a ayudar a una persona y tenés que ir a decir, oye, ¿sabes qué? En esta casa puse una... O no sé, dentro de un matrimonio, pongamos. Puse las terrazas, los estacionamientos, no sé. Puse todo esto porque después mañana te divorciás y es una guerra. Y uno conoce a la gente... Es una guerra. Uno conoce realmente a la gente en mala, no en buena. Claro. Uno siempre en buena onda. Y siempre ahí que no sabes con quién te casas hasta que te separas. Hasta que te separas. Claro. Es verdad. Pero en este caso, claro, uno se pregunta, ¿de repente no le habría convenido? Porque, claro, él vive afuera. A lo mejor ni siquiera él se queda con la historia que le contaron. A lo mejor tampoco tiene mucho conocimiento de la realidad, ¿no? Por supuesto. Yo creo que este caso... Mira, yo le creo a Dimondo cuando nos habla a la cámara y nos dice que no quiere sembrar odio ni tirar más la energía. Él siempre está como en ese mood como muy positivo. Sí, sí, sí. Sí, como pasándolo bien, como disfrutar la vida. No es cool hablar de esto. Me encantó. Yo le creo perfectamente que él no quiere hablar mal de las otras personas, pero que él tiene otra versión. Y que quizás no ha pagado esa cuenta porque le parece injusto pagarla a él según su versión, según lo que le contaron. Yo me imagino, yo lo veo como a él una persona como muy preocupada del otro. Siempre como que está en esa vibra positiva. Entonces, no creo que él no tenga la intención de ayudar a su familia, sino que simplemente quizás a su familia le parece injusta la situación. Yo creo que eso, no reconocen la deuda. Claro. Y ese es el problema en este sentido. No hay personas que se puedan coordinar. Porque la señora, perdón, la señora Luisa Silva que habla, claro, reconoce en el fondo yo estoy hablando, yo conozco esta realidad. Pero ella no hizo la negociación. Ella no llegó a los acuerdos, ni de palabra, ni por escrito. Entonces, ese es el gran conflicto. Ahora, también uno podría decir, chuta, igual da el mensaje como que los papás de Guillemondo fueran un poquito carepalo. Porque empiezan a generar la deuda una vez que la persona con quien llegaron a un acuerdo fallece. Y eso también es grave porque uno dice, claro, se aprovecharon de la situación y del dolor de una familia. También hay veces que las familias se demoran como también en hacerse cargo, ¿no? Y como que, por ejemplo, yo me acuerdo que conocí a alguien que... ¿Qué les pasó acá a ellos? Que le arrendaba un departamento a la Quintrala. ¿Se acuerdan? Esta mujer, esta serigina, ¿no? Esta que mandó a matar a ella. Y ella se fue a la cárcel. Y nadie le aparecía para ir a pedir, para ir a cobrar la rienda. ¿Qué pasa si... ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Qué pasa si cuando tú sabes que tus papás son un poco carenalgas, pero no lo puedes decir tampoco públicamente? ¿Que pasa si...